Me llamo Alenquín y soy experta en finanzas familiares. Hoy día vamos a hablar del tema de la transición del fundador. ¿Sabías que solamente el 16% de las personas que están pensando pasar su empresa familiar a la siguiente generación tienen esa comunicación? Y muchos de ustedes se te preguntarán que el 40% tienen el plan. Sí, en efecto, tienen el plan, pero no necesariamente lo comunican. Entonces, el día de hoy los quiero convencer que aceleren ese proceso, porque ese proceso puede tardarse 15 años. Con tres tips que les voy a compartir el día de hoy. El número uno es entender cómo es que el fundador empezó a ser presa. Una persona tiene una necesidad de trascender, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender esa esencia antes de sacarle esa esencia del fundador. Por eso es que muchos de nosotros vemos que a los fundadores les cuesta dejar el control. El punto número dos es preguntar y ser curiosos de por qué el fundador no quiere dar el control. En muchas ocasiones, cuando yo he trabajado con empresarios, me han dicho que o quieren hacer una fundación o quieren hacer un impacto mayor o simplemente necesitan el dinero de los dividendos de la empresa. Hay muchas estrategias que se pueden mitigar y acelerar ese proceso. Y número tres es la estrategia de cómo se va a pasar a la siguiente generación. No solamente tienes que regalar la empresa. Es más, yo recomiendo que no la regalen. Que generen una estructura para que pueda pasar a la siguiente generación y pensemos también que puede ser algo totalmente diferente de rubro y que simplemente pase el dinero al capital para poderse reinventar.